El muere, monstruo muere es una peli argentina coproducida con la Francia y extraño, se dice extraño, en Cannes este año, en la sección Un certain regard. La primera vez que leo el guion de Alejandro Fadel, ya era convinta de querer trabajar con él, entonces tenía a priori una idea preconcepida muy buena, porque me gustaba la primera peli suya, Los Selvajes. Él como director, como persona, me gustaba también y estaba convencida de querer trabajar con él. Y entonces tenía miedo cuando leí la película, no miedo por el tema, pero miedo de qué pasa si no me gusta. Y entonces fui muy aleviada y feliz y excited. Sí, súper contenta, pero contenta del proceso también, todo el proceso de trabajo, porque dal principio al otro principio, que es la vida de la película, he estado un trabajo muy colectivo y eso me gusta y el resultado me encanta. Sí, sí, fue un gran esfuerzo de todos porque no es una peli fácil y por una temática y un modo de tratarla que no es frontal, no es fácil. Entonces, para convencer, todos fue un esfuerzo, pero también un esfuerzo colectivo y poco a poco se construí así. Erábamos ansiosos todos y como sería vista la película del público en Cannes, que son muy exigentes, pero fue muy bueno y críticos también. Muchos espectadores estaban como, ¿qué es eso? Pero esta perplexidad, para gente que es curiosa, es un plus, no es un menos. Cada selección en un festival es un apoyo, un apoyo para la película misma, el director, los productores también, y el vendedor de la película también, y estamos muy felices que el filme extrañó en Cannes y también somos súper felices de estar en fancine. El riesgo de producir películas en general, cuando hace películas de autor que no son como ya vistas, que son prototipal, y es siempre un riesgo. Pero a nosotros nos gusta hacer eso. Estaba la segunda vez que hacemos un film de autor y horror al mismo tiempo, porque coproducimos también Raw, Crudo, creo que se llama aquí. Crudo fue ya un primer paso en esta dirección, que es decir que es posible hacer algo que tiene elementos de terror, horror, y también no es solo tanto eso, que es más de eso, que puede ser inteligente, puede ser con una visión, y me parece que el film de Alejandro Fadel muere, monstruo muere, tiene eso como al máximo. ¡Gracias!